3, 2, 1... ¿Cómo me voy a mirar de tu día? Sintonicé el canal de mis pesadillas. Claro estabas ahí, transmitiendo en vivo el fin del mundo. Brinde por ti, sin embargo... Brinde por ti, mientras tanto... Brinde por ti. Brinde por ti. Brinde por ti. ¿Cómo me voy a olvidar de tu día? ¿Cómo te voy a olvidar en tu día? Me despertó el rumor de una banda de guerra. Y vomite otra balada por... Desde el corazón del astre negra. Brinde por ti. Brinde por ti. Sin embargo... Brinde por ti. 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh